Hola amigos del Sol de Tampico, ¿sabías que ver directamente un eclipse solar es peligroso? En el video de hoy te diremos cómo crear una cámara oscura para que puedas presenciar este fenómeno astronómico. Los expertos advierten que mirar el sol de manera directa o empleando gafas normales no es buena idea. Entonces, ¿cómo puedes ver un eclipse solar? La revista de divulgación Ciencia Hoy de los Chicos explica cómo realizar una cámara oscura de manera sencilla y con herramientas de fácil alcance. Necesitamos Regla y compás Primero, se debe cubrir con la cartulina negra el interior de la caja. Después, es necesario realizar incisiones en los lados más cortos de la misma. En el lado derecho se cortará un rectángulo de casi el tamaño total de la superficie. En el lado izquierdo se realizará un círculo de 4 centímetros de diámetro. Con el pedazo de cartón se fabricará una pantalla de enfoque, la cual tendrá las mismas dimensiones y diseño que el lado derecho de la caja. Una vez cortado el rectángulo, en la parte trasera se colocará un pedazo de papel cebolla. El marco se insertará a presión en medio de la caja. Tercero, cortar dos nuevos pedazos de cartón en forma cuadrada con una medida de 5 centímetros por lado. En el centro, realizar un círculo de 4 centímetros de diámetro. Cuarto, en la primera de las dos piezas obtenidas en el paso tercero, pegar el pedazo de aluminio. En la segunda pieza se pegará la lupa. Quinto, las piezas del paso 4 se van a colocar en los extremos de la caja de zapatos. Sexto, colocarse el día del eclipse frente al sol, apuntar el lado del papel aluminio al astro mientras se coloca el ojo en la lupa. Y recuerda proteger tus ojos para disfrutar del eclipse. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Hasta el siguiente video.